El mañana presenta el clima de los dos Laredos. Para mañana viernes esperamos cielos mayormente despejados, marcando el termómetro nuevamente máximas de 39 a 40 grados centígrados y mínimas de 27, mientras que para el sábado persistirá el ambiente sumamente cálido con valores de 39 grados y mínimas de 26 sin posibilidades de lluvias. Con esto llegamos al final del pronóstico del tiempo, pero no sin antes dejándole la frase del día, no te rindas nunca porque nunca sabes si el próximo intento será el que te funcionará. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias por acompañarme, mi nombre es Dora Díaz y yo les deseo que pase un excelente día.